¡Prende y apaga! El guapo ya arregló la extensión Ya funciona, miren Prende y apaga Bueno, como pueden ver, esta sección de ahorita está así como que parpadeando Porque en uno de esos eslaboncitos tenía este aquí ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Es un foco que tiene así una cosita roja y sí lo ve Bueno, pues si pones ese foco en cualquiera de la sección primera, ¿no? De las lucecitas Pues lo que va a hacer es que te va a parpadear toda la primera hilera Ahora, si le pones uno regular, uno como estos, pues vas a tener este resultado, ¿no? El foco va a estar prendido todo el tiempo Así que ya saben, si ustedes tienen una extensión de esas, si quieres que esté parpadeando Nada más consigue uno de estos Es el que va a hacer todo el pedo ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!